En esta oportunidad vamos a conocer una de las carreras más solicitadas y mejor remuneradas en el medio. Veamos qué hace la práctica un ingeniero civil. En la práctica un ingeniero civil puede hacer muchas cosas. Puede construir, puede supervisar una obra, puede diseñar todos los elementos que van a ir dentro de esa edificación. Puede hacer una carretera, puede hacer una central hidráulica. El campo de acción de un ingeniero civil está relacionado con todo lo que es la creación de infraestructura. ¡Gracias!